Solarglide a utilizar la gama solar para para tener las zapatillas de entrenamiento también presentan una nueva tecnología para el upper ahora la vamos a ver el TFP, Tailored Fiber Placement bonito nombre, pero bueno en el fondo viene a ser una pieza que utilizan aquí en el medio pie con una serie de tejidillos y sustituye a la pieza plástica que tenían antes y luego pues bueno también están dando mucho que hablar porque son unas Supernova Glide 8 son el renacimiento de las Energy Boost como fueron en su inicio bueno pues están ahí, ahora lo vamos a hablar pero bueno, están ahí a mitad de camino diría yo coincide el lanzamiento a bumbo y platillo con prácticamente el quinto aniversario del Corchopan el mítico este Boost que todo el mundo nos reíamos o se reían y pues bueno, como todos sabéis ya ha marcado un antes y un después y bueno, pues aquí tenéis a las usodichas, las primeras que salieron veis que están pues bueno, bastante utilizadas pero el Boost sigue intacto es alucinante este material también recuperan, perdonad veis, ahora lo vamos a ver el TechFit que bueno, hay gente a la que no le convenció pero bueno, yo la verdad es que me gustó muchísimo y ahora vais a ver que con estas bandas que recuerdan un poquito al PowerWeb funciona muy bien algunos me han dicho que cuando hemos hecho la previa en texto que pues parece que no cambia mucho a ver, no tiene nada que ver se parecen que son adidas tienen Boost y TechFit poco más vale, me he pasado un poquito o sea, que sí, mantienen cosillas pero cambia mucho vale, media suela un gran bloque de Boost como no podía ser de otra forma hablamos de unos 27-28 milímetros en talón y 10 milímetros lo que nos lleva a 17-18 en antepie curiosamente se siente mucho el suelo cuando corres por como no tiene nada más que el Boost al pisar piedrecillas las notas no es que te las claves pero las notas y luego pues el recorrido os podéis imaginar o sea, bueno aquí se aprecia se hunde muchísimo una facilidad impresionante por la parte interior se nota algo menos porque está aquí la pieza del torso ahora la vamos a ver veis que además se extiende hacia adelante y entonces eso veis que está como biselado pues es muchísima amortiguación al contrario de lo que dice mucha gente a mí no me gustan para talonadores sobre todo si no se tiene una buena dinámica no me gusta para talonadores sin buena dinámica perdón porque te quedas como clavado ¿vale? se hunde mucho y caes ahí parado si eres talonador con buena dinámica o caes de medio pie geniales eso sí te tiene que gustar llevar un buen talón detrás ¿vale? o sea, nada de antepie y demás porque bueno no es que moleste pero se nota el talón la parte final no es tan cañera como lo era en las Energy Boost veis que no llega tanto y sobre todo veis que esta me cuesta un poquito más flexarla y sin embargo esta a mí me parece un fallo importante o no me gusta nada esta manera de flexar veis que con mucha facilidad no llega a ser eso como en unas voladoras unas minimalistas pero esto no para mí no se puede no se puede permitir que te cueste tanto llegar hasta esa zona y que justo veis ahí donde empieza a doblar en la zona de los metas esta facilidad lo siento pero no a mí no me gusta a cambio pues bueno permite torsionar bastante bien y la sensación que tienen es de mucha agilidad pero tanto si quieres unas zapatillas de entrenamiento como si quieres que tengan ese punto ya en lo que era una Energy Boost tienes que darle un poquito más de consistencia ¿vale? yo eso es de las poquitas pegas que le pondría ahora mismo a la salida Solar Boost la cuna de Eva que siempre hemos dicho veis que perdona no empieza desde atrás atrás está el el contrafuerte pero apoya directamente sobre el sobre el Boost ¿veis? no tiene bueno aquí un pelín pero bueno tampoco es es de la propia pieza solo para que estén ahí un pelín en unidas y lo que han hecho ha sido colocarle aquí esta pestaña de Eva ¿vale? que es lo que lo que antes recubría todo el perímetro y hacía esa especie de cuna para que el pie quede apoyado sobre el Boost de hecho si quitáis la plantilla esta está sin la plantilla veis que está ahí y apoyáis directamente sobre el Boost aquí bueno el footbed está despegado yo entiendo que lo han hecho para que no cruja y se adapte mejor si está intencionado la verdad es que tiene sentido y me gusta transmiten eso muchísima sensación de confort cualquiera que haya tenido unas salidas con Boost lo sabe y en estas es alucinante la verdad es que están casi al nivel de las Ultra Boost y si le ganan las Ultra Boost en comodidad es porque dobla mucho más fácil sobre todo cuando se va a andar entonces como os decía aquí se nota mucho el apoyo tanto por dentro como por fuera de hecho yo lo noto más por fuera que por dentro y la verdad es que me gusta mucho es una sensación que notas que va ahí y aunque no sean hiperestables dan mucha seguridad esa estabilidad viene también por la base que tienen veis que se sale hacia el exterior el Flair el Flair que llaman algunos y bueno pues aquí el talón también veis que hace aquí como un un ensanchamiento y en ese sentido siguen con la misma filosofía de siempre como un Overcraft la verdad es que está muy bien como os decía aquí tienen el soporte del Torsion que sale desde ahí detrás ha cambiado un poquillo la forma veis que tiene esta especie de vaina y se continúa hacia adelante pero como habéis visto pues bueno no es especialmente rígido ya que las tengo así pues bueno la suela el stretch web de toda la vida entre comillas porque si os fijáis veis que han cambiado mucho el diseño de los tacos y sobre todo pues bueno detallitos ahí veis la parte interior del antepie mucho más grandes más juntos en la parte exterior más abierto o sea que no es el de siempre son por supuesto planitos y el agarre pues bueno como si fuerais con unas zapatillas de baloncesto en parque agarre brutal va chirriando y la verdad es que si patinan es porque prácticamente ninguna zapatilla os va a funcionar ahí en esa zona tanto en sego como en mojado obviamente dura bastante para lo finito que es la verdad es que sorprende o sea que bueno ahí sí es la parte más continuista por decir de alguna forma han recuperado el labio el saliente este que hemos visto muchas veces en adidas en las de trail en algunas sneaker incluso y bueno en algunos modelos antiguos el trabajo pues bueno no sé si se llega a apreciar ahí pero veis que sube o sea que bueno que no es un diseño casual muy biselado el talón y bueno pues el labio no sale por todos los lados o sea que bueno es para quien entre así de talón y rasque con esa zona pues bueno va puliendo ahí la suela que es algo que tampoco creo que le hiciera mucha falta al bus porque si habéis hecho alguna vez la prueba del destornillador la llave la verdad es que aguanta muchísimo si pasamos al upper techfit habrá quien a partir de aquí ya deje de ver el vídeo y deje de leer pero bueno a mí me parece un tejido muy bueno no tan poco transpirable como dicen no es tan ventilado como una rejilla pero transpira muy bien y tiene una serie de ventajas y es el ajuste que es como un neopreno pero no neopreno de estos que te embuten sino el acabado este neoprénico que pongo en los textos a veces veis aquí las tiras estas veis que al tirar no sé si se llega a apreciar el dedo se puede llegar a clavar pero estas tiras impiden que lo deforme se consigue es un ajuste curioso se adapta muy bien al pie y cuando vais corriendo eso notáis que va el pie sujeto sin llegar a ir restringido permite cierta elongación y la verdad es que se adapta muy bien no llega hasta a quedar completamente pegado al pie y de hecho la urma es relativamente amplia más que en las NG estaría a mitad de camino entre las NG y la Supernova Glide 9 la puntera tiene un refuerzo interior curiosamente sin calcetines se puede ir perfectamente por supuesto pero ahí a mi se me clava un poquillo la uña rasca la verdad es que es curioso y ese pues bueno es un tema que para quien destroce cebatillas por el uñero la verdad es que no me parecen especialmente buenas sobre todo si vais sin calcetines pero bueno eso ya es cosa un poquito de cada uno la lengüeta veis que continúa no hay ninguna costura está ahí pegado es el mismo estilo de tejido al principio y poco a poco va cogiendo algo parecido a lo que veíamos en el MPZ de Under Armour vale el acolchadito este como los refuerzos también de la bicicleta los esto que se pone así debajo de las camisetas y demás los de descenso quiero decir y luego pues bueno va unida en los laterales también con el TechFit entonces es como un botín en el acabado eso tremendo o sea buenísimo la verdad es que la lengüeta me ha gustado mucho y luego pues aquí he dejado para el final la parte del el TFP me he ido a pronunciar el nombre la verdad es que queda muy rimbombante pero bueno viene a ser eso una estructura lo recubre completamente muy rígida aparentemente veis que no tira ni para un lado ni para otro pero luego se adapta bastante bien vale no es como cuando son muchas bandas cuando es uno de los exoesqueletos que llamamos pero la verdad es que consigue un ajuste mejor que el que el del plástico menos menos rígido más adaptable problemilla veis que empieza bastante atrás la la ojetera que tiene pocos vale cuatro más el adicional yo a mi eso lo diré un millón de veces si hace falta no me gusta me gusta más cuando tiene seis mínimo cinco incluso o el seis que es estándar y ya en las voladoras siete es lo que más me gusta entonces empieza bastante arriba y claro este ojal este primer par de ojales a lo mejor a quien tenga empine alto le puede presionar un poquito está bien hacia atrás para que no pase lo que le ha pasado alguna zapatilla que molesta y tal o sea que todo muy bien pero quedan bastante bastante adelantado toda esta zona pues bueno aparte protege sujeta muy bien etcétera la sujeción es buenísima el contrafuerte veis que lo han heredado de las ultra boost blandito como va curvado cubre sujeta muy bien dan sensación de amplitud en la base y luego envuelven bien el calcaño y la zona del aquile es completamente blandita bueno aquí con la lengüetilla esta que le han hecho aquí un cosido para que salga para atrás de hecho si os fijáis es la única costura que hay en toda la zapatilla yo creo y es simplemente para que esto pues bueno en vez de ir hacia adelante y rozar se vaya hacia atrás es muy confortable vale o sea eso a quien le guste a mí la verdad es que tampoco ni me aporta ni me deja de aportar no lo utilizo para calzarme pero bueno muy suave el interior el collar bastante acolchado y veis que cierra bastante o sea que se asemejan entre comillas a lo que sería un ajuste tipo cacetín peso, ritmos, etcétera y demás pues zapatilla comodín la verdad es que en ese sentido tan válidas para alguien de lo que llamamos pesos medios digamos pues eso entre los 60 y 75 kilos te valen prácticamente para todo puedes ir rodando con ellas a ritmos de 4 incluso algo menos y ya de lento todo lo que quieras son muy confortables la suela puede parecer que es solo para superficie lisa para asfalto pero la verdad es que en tierra compacta va bien lógicamente el césped y demás pues bueno empiezan a fallar por el taqueado que tienen ideales como zapatillas para competición en media y larga distancia zapatillas maratonianas por defecto utilizaría para cualquiera entre 2,50 y yo que sé 3,30 o incluso 4 horas incluso más y a tener muy en cuenta por eso por quienes quieren tener solo unas zapatillas yo creo que se posicionan más que en el segmento de las rápidas recuperan la posición que perdieron un poquito con la Supernova Glide 9 que se pasaron ya a las llamadas tope de gama y ahora con estas pues se pueden gustar a los que se quedaron un poquillo sueltos ahí con las la Supernova Glide 8 que al desaparecer pues bueno se quedaron que ni las Energy Bus 4 ni la Supernova Glide 9 y demás entonces yo creo que bueno estas se asentaron ahí en ese segmento y ya no a no depender el nombre ese de Energy Bus 4 que la gente todavía las asimilaba como zapatillas rápidas y le ha quitado un poco el crédito porque ahora son de entrenamiento yo creo que se posicionan muy bien iremos viendo el resto de la gama solar y bueno pues ya os contaremos con más detalle según las vayamos teniendo más rodadas que lo que sea que sea que sea que sea que sea o sea Gracias.